El Patrimonio Inmaterial es nuestra manera de ser, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de entendernos como andaluces y andaluzas. Es nuestra historia, es nuestra diversidad como pueblo del mundo. Estamos hablando de un patrimonio que está vivo, un patrimonio que está presente, que se articula a través de diferentes elementos y que evidentemente tiene mucho que ver con lo que es la propia realidad y la especificidad del pueblo andaluz. Cómo comemos, cómo vestimos, cómo festejamos, cómo nos relacionamos, cómo habitamos, cómo trabajamos. Fundamentalmente el acercamiento al patrimonio cultural siempre ha sido desde el punto de vista de valores tales como la monumentalidad, la singularidad, la antigüedad. Se ha trabajado mucho para tenerlo en cuenta y para que haya una difusión y una salvaguarda de este patrimonio. se creó el alza del Patrimonio Inmaterial de Andalucía con su primera fase de registro en el año 2009 que empezamos a preparar ya en el año 2008 y hasta hoy. Nosotros lo hemos dejado en cuatro porque son los suficientemente explicativos, que son los rituales festivos, los oficios y saberes, los conocimientos, técnicas, etc. Los modos de expresión, manifestaciones danísticas, musicales, representaciones teatrales y los temas de alimentación y sistemas culinarios. Los rituales festivos populares son aquellos procesos en que realmente se refleja, se traduce la identificación social local y las distintas identidades grupales existentes en una sociedad. Tienen elementos expresivos, olores, sabores, sonidos, formas de relacionarnos también especiales cumpliendo ciclos. Los rituales están dentro de ciclos anuales. Los oficios y los saberes es el legado que tenemos, que sigue estando vivo, que sigue evolucionando de nuestra forma de buscarnos la vida. Cómo los andaluces y las andaluzas se han relacionado con un medio y qué tipo de habilidades, qué tipo de concreciones, qué tipo de transformaciones han realizado en ese medio para poder seguir subsistiendo en el mundo de hoy. Contribución